Hoy si vengo acompañado y si me animé a entrar, viene Omar atrás de mí, saludo Omar a la banda Hoy si me animé a entrar aquí en la casita, nomás que no me voy a atrever a subir al segundo piso porque la escalera está muy débil Pero Si tiene mucha Si te la regalarían, te vinieras a ir acá, güey Si tiene mucha vibra muy pesada Se siente la vibra muy pesada aquí Voy a tratar de buscar ese video en YouTube No, no está en YouTube, ya me acuerdo que está en Facebook Donde me tocó ver que hicieron aquí Una exploración Y Literalmente salieron corriendo las personas que estaban haciendo este rollo Si ustedes ven algo en el video Ahí lo publican y me dicen exactamente, miren Está medio complicado subir allá La verdad no me atrevería Si ven algo en el video Me lo ponen En la publicación ¿Dónde andas? Ah, ya corrió Yo acá adentro y ya corrió Y este Y me avisan Si me animaría, la verdad, pero Yo creo que Yo creo que si me animaría a subir Pero si viniera protegido Con algún rosario Algo o algo Algún Algo, algo, algo Religioso Alguna bendición o algo Porque Si se siente No vas a entrar aquí Se siente la La presión Muy fuerte Pero bueno Vamos A lo que venimos A lo que venimos, perdón A lo que venimos Vamos a empezar a hacer Exploraciones En algunos lugares De Manzanillo De Colima Y así poco a poco Nos vamos a ir Nos vamos a ir moviendo Más sitios Ya tengo Algunos compas Que nos van a acompañar A hacer las exploraciones Urbanas Por estos lados Y bueno Al rato Hacemos otro video De lo que venimos para acá Bye bye